Vamos a ver. ¿Qué es una sucesión de números? Esto es una sucesión, ¿sí o no? Sí. Se puede expresar del siguiente modo. A ver, lo tienen aquí con A. Pues esta sucesión, el término N, este sería el primer término de la sucesión, este sería el segundo término, este el tercero, este el cuarto, este el quinto y así. Pues aquí el término N se puede expresar como N. A esto se le llama el término general de la sucesión. ¿Por qué? Porque te da para cada posición el término que lo ocupa. ¿Vale? Ahora, otra sucesión, 2, 4, 8, 2, 4, 8 no, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. ¿Cuál es el término general de esta sucesión? Fijaros que este es el término 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 4, este es el 5. ¿Cómo se obtiene? Cada término a partir de N, ¿qué es esto? Multiplicándolo 1. Sí, multiplicándolo por? Por 2. Entonces el término general de esta sucesión sería 2N. Esta sería 2N. Esta que es más divertida. Esta es más divertida. Que es la que quería poner antes. Ya se me ha ido a la perola. Vamos a ver. Este es el término 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, este es el 7. ¿Cómo es el término general de esta sucesión? 2 elevado a? N. Ajá. 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 4, no siempre tiene casos lineales porque multiplica un número por N, pero no tienen por qué ser siempre lineales. Entonces, ¿cómo es? Exponencial. Si lo relaciono con una función, a lo menos lo veis. Si os acordáis de la función, esta sería la función f de X igual a X. Este sería la función f de X igual a 2X. Este sería la función 2 elevado a X. ¿Veis que es lo mismo? Solo que las funciones están definidas para todos los números y N se supone que va desde 1 hasta más infinito. Claro, pero el 2 elevado a 4 es 16, ¿no? Y nada, nada. Joder, elevado a 4 es 5, 32. Estas sucesiones son muy simples, porque siempre van creciendo, pero te pueden poner sucesiones a mala lesa. Por ejemplo esto. 2, menos 2, 4, menos 8, 16, menos 32, 64, menos 122. Esta sucesión, ya veremos lo que es la convergencia y la divergencia, pero esta sucesión es divergente. Pues tú esta ves que siempre va creciendo, pero esta una vez es la negativa, otra vez es la positiva, que da lo que le da la gana. ¿Este no es más grande que 1 y convergente es menos 1? Eso ya lo veré. Esta sucesión sería, a ver como la expreso, sería menos 2 elevado a N. ¿Sí o no? Menos 2 elevado a 1, menos 2, menos 2 elevado a 2, como el exponente para es 4 y así hasta la infinita. O también se puede escribir así. Menos 1 elevado a N por 2. Es una introducción a lo que es una asociación. ¿Habéis dado límite? ¿Os acordáis? Ni idea.